Crisis total. El Partido Demócrata está al borde del abismo, pues su candidato Joe Biden, terco como una mula, insiste en seguir en la carrera presidencial a pesar de las crecientes dudas sobre su capacidad. Así lo manifestó en una reciente entrevista, donde lanzó dicha afirmación tan absurda como desconectada de la realidad. Y es que la situación es desastrosa, ya que los números afirman que la mayoría de estadounidenses no quieren a Biden como presidente. Así esta derrota ha alarmado a los funcionarios demócratas que ahora, desesperados, instan al presidente a dar un paso al costado. Pero Biden sigue aferrado al poder mientras su partido se tambalea y enfrenta la burla pública. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los demócratas se rompen. En medio de un torbellino de críticas y cuestionamientos, Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, ha decidido enfrentar las tempestades con una declaración que resonó con la fuerza de un trueno en el cielo político. Resulta que en una reciente entrevista con el canal Complex, Biden afirmó con una mezcla de desafío y terquedad que no piensa retirarse de la carrera presidencial. Ante la avalancha de sugerencias que el Partido Demócrata podría optar por un nuevo candidato debido a su avanzada edad y su actuación vacilante en el reciente debate contra su rival republicano, Donald Trump. Biden se mantuvo firme. Al respecto, la anfitrión del programa, Speedy Murman, le preguntó directamente si se postularía para la reelección, a lo que Biden respondió con una afirmación categórica. ¿Así que, en sus palabras, lo veremos al mil por ciento en la boleta electoral de noviembre? ¿Qué? Indagó el periodista con un tono que mezclaba curiosidad y escepticismo. Y para esto, la respuesta de Biden fue tan tajante como insólita. ¿A menos que me atropelle un tren? Sí. Así esta frase no solo reflejaba una extraña confianza, sino que también dejaba entrever una falta de conexión con la realidad política y física que enfrenta el mandatario. Esperemos que esto no suceda, concluyó Murman. Entre risas, mientras la audiencia se preguntaba si Biden era consciente del peso de sus palabras. Y es que, a sus 81 años, el estado físico y la agudeza mental de Joe Biden han sido objeto de escrutinio constante por parte del público y los medios de comunicación. Y su participación en el primer debate presidencial organizado por CNN contra Donald Trump fue una muestra clara de sus limitaciones. Sucede que Biden tropezó repetidamente con sus propias palabras y se congeló en varios momentos quedando con la mirada perdida en el vacío. Y mientras intentaba articular sus planes fiscales, prometió eliminar la deuda acumulada durante la presidencia de Trump, pero pronto perdió el hilo de sus pensamientos dejando una estela de confusión. Asegurándonos de que podamos hacer que cada persona solitaria, elegible para lo que he podido hacer con el COVID, disculpe, lidiando con todo lo que tenemos que ver con... murmuró Biden. Según Forbes, dejando a muchos preguntándose si realmente comprendía el alcance de sus propias promesas. Pero el escenario se tornó aún más caótico cuando Biden, de manera abrupta, saltó el tema de Medicare, obligando al presentador de CNN, Jake Taper, a interrumpirlo y dirigir la pregunta a Donald Trump. Durante el debate, el actual mandatario estadounidense cometió varios errores, corrigiéndose a sí mismo repetidamente. En una de estas ocasiones se refirió a los milmillonarios en lugar de multimillonarios, lo que provocó risas y críticas en igual medida. Por ello, la insistencia de Biden en mantenerse en la carrera presidencial, a pesar de estos deslices, ha generado una profunda crisis en el Partido Demócrata. La base del partido y los principales donantes están cada vez más inquietos, temiendo que su líder no esté a la altura de los desafíos que se avecinan. Además, la reciente derrota en el debate frente a Trump ha sido una llamada de atención para muchos dentro del partido, quienes ahora cuestionan abiertamente la viabilidad de la candidatura de Biden. Pero en contraste, Donald Trump ha aprovechado cada oportunidad para destacar las debilidades de su oponente. Con su característica retórica incendiaria, el expresidente Trump ha subrayado las fallas de Biden, presentándose a sí mismo como la única opción viable para llevar a Estados Unidos hacia un futuro prometedor. Los datos muestran un aumento en el apoyo a Trump, mientras que la popularidad de Biden sigue en declive. Entonces, este resurgimiento de Trump no solo refleja su habilidad para capitalizar las debilidades de sus rivales, sino también una creciente desilusión con el liderazgo demócrata. Respecto a ello, Gallo muestra que solo el 35% de los estadounidenses aprueba la gestión de Biden, mientras que el 60% expresa descontento con su desempeño. En contraste, Trump ha visto un aumento en su popularidad con un 45% de aprobación. Estos números no solo subrayan la creciente desilusión con Biden, sino también un resurgimiento del apoyo a Trump. Pero el problema no queda allí, pues la crisis dentro del Partido Demócrata se agrava con la falta de un claro sucesor. En las sombras se susurran nombres como posibles salvadores. Kamala Harris, la vicepresidenta cuyo liderazgo ha sido cuestionado en más de una ocasión. Gavin Newsom, el gobernador de California, que ha visto su estado caer en el caos en repetidas ocasiones. Y J.B. Pritzker, el gobernador de Illinois, un rostro poco conocido fuera de su estado. Gritin Whitmer, gobernadora de Michigan, y Jared Polis, gobernador de Colorado, también son mencionados, aunque sus capacidades para unificar y revitalizar el partido son, como mínimo, discutibles. Josh Shapiro, de Pensilvania, y el veterano Bernie Sanders representan a las opuestas del espectro demócrata, cada uno con sus propios desafíos y detractores. Por otro lado, la posibilidad de que Robert Kennedy Jr. o Cornel West, ambos candidatos independientes, se conviertan en el abanderado del partido, añade un elemento surrealista a la ya caótica situación. Incluso Dean Phillips, un hombre que apenas resuena fuera de Minnesota, se encuentra en la lista de posibles sustitutos. Y luego está Michelle Obama, un hombre que suscita tanto esperanza como escepticismo. Aunque las encuestas muestran altos índices de favorabilidad para la ex primera dama, ella ha dejado que no tiene interés en postularse para la presidencia. Sin embargo, en una crisis de esta magnitud, ¿quién puede prever lo que podría suceder? De esta manera, la crisis demócrata no solo se refleja en sus candidatos potenciales, sino también en la percepción pública. Los votantes ven a un partido dividido, incapaz de unirse detrás de un líder fuerte y convincente. Mientras tanto, el candidato republicano Donald Trump se fortalece alimentándose del caos de sus adversarios y presentándose como la resolución y solución firme y decidida que muchos anhelan en tiempos de incertidumbre. Con esto queda claro que los demócratas enfrentan un desafío monumental, salvar una candidatura que parece condenada al fracaso o encontrar un nuevo líder que pueda revitalizar la esperanza del partido. No obstante, Biden en su terquedad o quizás en su desesperación, se aferra al timón de una nave que hace aguas por todos lados. La imagen de un tren a punto de atropellarlo es, lamentablemente, una metáfora adecuada para la situación actual. La realidad es que el partido está en una encrucijada por la que las decisiones que se tomen en las próximas semanas definirán no solo el futuro de la presidencia de Biden, sino también el destino del partido demócrata en los próximos años. Mientras tanto, los votantes observan con una mezcla de desilusión y morbo. La política estadounidense, siempre llena de sorpresas, parece haber alcanzado un nuevo nivel de imprevisibilidad. ¿Podrá Biden demostrar que aún tiene lo necesario para liderar? ¿O será finalmente obligado a ceder el paso a un nuevo líder que pueda unificar y revitalizar a un partido en crisis? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, los demócratas se rompen y el tren del cambio se aproxima a toda velocidad. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande